Báilalo el santo, báilalo el santo, báilalo el santo, báilalo Ganas, a mi no me faltan ganas, pa' sonreír en la mañana Pa' mirar por la ventana y luchar por los que me aman Me curé del mal de amor y se ha vuelto una obsesión He probado un nuevo ritmo pa' una nueva sensación Pensando en mi habitación, buscándome el progreso Ya no acepto vibra mala de aquel que me traicionó Siempre he puesto pa'l millón, mi camino diseñó Tengo días oscuros en los que no hay motivación Pero igual me levanto y sigo caminando Ya hemos pasado por tanto y a veces no me aguanto Hay metas, hay sueños y aspiraciones Pa' dejar problemas cuando esto empeore Hay metas, sueños y aspiraciones Pa' despejar problemas cuando se amontó Cubre la noche y su manto, llego vestido de blanco La vida es un rimanito y yo llego como el santo Y eso que no soy santo Pero si te hago milagros, báilalo el santo, báilalo el santo Traigan las chelas que las pago yo Que aquí se brinda hasta que salga el sol Se vino ramen y trajo las hoes Bajando tarimas me piden el phone Golpeando las olas en el malecón Me golpea la vida y pavaro yo Sigo parado y no me desangro Me voy para casa con el cinturón Compare carajo no me compare que tengo mis goals y las cumpliré Sido la talla y ya lo demostré Así que no venga aquí con el hey Mamita lo sé, tiguita lo sé, hermanita lo sé No defraudaré, abuelita lo sé, primita lo sé Bebita lo sé, seguiré de pie Báilalo el santo 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 Báilalo Y se ha vuelto una obsesión Es probar un nuevo ritmo pa' una nueva sensación Subray la noche y su manto Llego vestido de blanco La vida es un rimanito y yo llego como el santo Y eso que no soy santo Pero si te hago milagros Báilalo el santo 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 Báilalo Báilalo el santo 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 Báilalo Gracias por ver el video.